Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Hater's Club. Aquí estamos con un capítulo más de Observer, y bueno, y bueno, vamos para acá. Voy a ver si puedo... Uy, que es la caza. A ver si me puedo meter en la cabeza de esta mujercita. Venga, va. A ver. ¿Y cómo era? Que no me acuerdo. BC... Vale, ya está. Venga, es una emergencia. No. ¿Por qué te metes dentro de la cabeza de un muerto? ¿Esto debería ser valioso? Cojecilla. Eh... Si hay una norma que no te puedes meter en la cabeza de un muerto, será por algo, tío. ¿Será por alguna tontería? Pulsar para empezar. Chiron. Entrevista, trabajo. trabajo 3351 aprendí de programadora bueno, si me escucháis mal es que estoy muy mal estoy muy mal vamos a ver yo voy a grabar hasta que dure es decir, si a lo mejor una semana no subo videos es porque me muero estoy con droga ahora mismo como el que se toma este tío ¿deseas que...? si, venga va si, 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 venga va lo que tu digas ¿deseas hacer del mundo un lugar mejor? si, 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 claro que si si, si, si a ver ¿deseas vivir sin miedo? si, 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 si ¿deseas hacer una relación productiva con Chiron? si, 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 si si, si me dejas ¿va a colaborar? pulse cero cero oh oh va advantage a honorable pulsa B pulsa E pulsa E pulsa E la réplica de ER la réplica es su padre el amor de su madre de una madre es Incondicional El orgullo de un padre Existe sacrificios Exige sacrificios Ah, Dios mío, qué mal estoy Sí, sí, sí Trabajo Productividad Felicidad Será feliz Será eficiente Trabajará para un bien mayor Va a obedecer Venga, va, sí Cargando Finalizado por la relación de sujeto Comprobación, respuestas Analizando Paraná, patrónes de comportamiento Evaluando Elecciones vitales Aviso Cójuge del sujeto Anteceden penales Comprobando Sin efecto Sobre el puesto actual Denuncias de puntos menor No sé qué me he puesto más ahí Calculando Puntuación ¡Bien! ¡Me han cogido! ¡Qué chupi guay! ¿Hala qué? ¿Para allá? Venga, corre para allá Vamos a ver ¡Hala! Espera, loco Que aquí puede haber También coleccionables de esos No puede haber coleccionables de estos Ni idea Ya sabéis, es la primera vez que juego Y seguramente creo que los coleccionables No se tenga ni idea De dónde carayos están ¡Eh! ¿La luz es donde están, tío? Que no veo Esa... ¡Hoy! ¡Hola, gente rayada! ¡Mareme, la gente que viene tan rayada! Vale, aquí hay mucha gente ¿Dónde tengo que ir? No sé Hola, señor ¿Por aquí? En la cafetería ¡Ey! ¡Hola! Esa es una serpiente Ahora, diga en No se va a llegar No se va a llegar ni mejor ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Eso es una serpiente, eh! ¡Hola! ¿Qué hago esto porrocuo? ¡Hola! ¿Qué tengo que hacer? Allá en fondo veo algo Estoy en la cabeza de una muerta ¡Qué guay! ¡Soy chipiruli! Por aquí es que no se ve un pimiento Vamos por aquí Por aquí Y... Me está cayendo el moco ¡Qué guay! ¡Mira la puerta! ¡La puerta! ¡La puerta de estas locas! ¿Me dejas pasar? ¡El cumplimiento es trabajo! ¡El trabajo difícil ¡Conquiere miedo! ¡Aaigua a tu co-worker tener un día productivo ¡Hoy para allá! ¡La vida se cumplen! Allá... Allá veo algo... ¡Epa! ¡Qué rayada! ¿Cómo llego al fondo? ¿El personaje no puede saltar? O sea, por aquí no puedo ir... ¿Será por donde estaba la serpiente? Me imagino... Puede ser... ¡Es que esto es muy rayante! Aquí no hay nada... Esa mujer lleva un brazo robótico y la cara también... ¡Qué guay! Bueno, aquí estaba esto... ¿Haya visto la cosa que se arrastraba por aquí? Vale, estoy por otra parte... ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¡Tengo miedo! Voy a morir... Porque estoy en la cabeza de una muerta... Yo también voy a morir... Señor, no me asuste... Por favor, pongan la luz... ¿Por qué trabajáis a oscuras, señores? Y señoritas... ¿No saben que... Trabajar a oscuras es malo? Expletó... No sé... Voy por aquí... Voy a oscuras... No sé nada... Tío... No veo un pimiento... Y eso es el ruido porque... ¿Eso es un gordo? ¡Eso es un zombio! ¿Qué caray es eso? ¿Qué es un zombi? Se va para allá la serpiente... ¡Serpiente! ¡No huyas! ¡Te sigo! A ver... Me agacho... ¡Serpiente! ¡No me vas! ¡No quiero mirar para no hacer gas! ¡Hola! ¿Qué más rollo? Vale, por aquí no veo nada... Tengo unos ordenadores... Tengo unos ordenadores... ¡Hola! ¿Puedo pasar por aquí? No... Esto es muy rayante... Tarjeta del paciente... Lista... Para imprimirse... Configuración... Esto es muy rayante... Esto es como... ¡Meterse en la cabeza de The Joker! En serio... ¿Qué es esto? Una gran... De vera... Ropa manchada de sangre... En serio tío... ¿Pero qué es esto? ¿Qué me estás contando? Un armario... Cosa más rayente... El ordenador... A la inversa... Muy bien... Sí, sí... Genial... ¡Genial de la vida! El ordenador... ¿Recuerdas la noche en la que nos encontramos? Vaya tela... En serio... Compi... ¿Por qué te has metido en la cabeza de una muchacha que está muerta? Esta rechazada... Me esta dando miedo... No quiero ir para allá... Joder. Hey baby, estoy en casa. Hey baby, estoy en casa. Hey baby, estoy en casa. Sí, ya sé que estás en casa. Amir, ¿es tú? Amir está muerto. Y tú vas en la siguiente. Y yo también voy a morir, porque me tengo la ley llena de motos. Hey baby, estoy en casa. Y no puedo respirar. Hey baby, estoy en casa. Pues no voy por ahí, voy por aquí. Venga. Amir, ¿es tú? No voy por aquí. Oye, ¿por qué prender el lavador aquí? Esto me está rayando mucho. Vale. Esto me está rayando demasiado. Me está rayando demasiado. Que no, 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 no. ¿Por qué? Por qué se me igual? Tú, apágate. ¿Quién me ha perdido? ¿Por qué tú me estás rayando mucho? Ya, 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 ya. No te rayes, quiero ver qué pasa ahí. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué sigues diciendo que no puedes más? ¿Por qué sigues diciendo que no puedes más? ¿Dónde? Mi número. 8, 3, 6. No, 8, 9, 6. 8, 9, 6. No, me voy a apuntar. 8, 9, 6. A ver, vamos a ver. 8, 9, 6. Luego me olvido. Y más con el castañazo que llevo encima. Y encima no encuentro un lápiz que tenga punta. ¡Venga, esto es esto! Hoy tengo el día negro. Eh, vamos a ver. 8, 9, 6. Por si acaso. Oye, no me rayes. Espero mi turno. Vale. Espero mi turno. Tú... Tú... ...vas a estar loco. Otra cosa que se vuelve loca. Ya me deja moverme ya, señora. Estoy esperando mi turno. ¡Ya es mi turno! Sí, es mi turno. Escucha bebés. Bueno, un niño pequeño, un niño pequeño. ¡Hola! ¿La mamá va a estar bien? ¡Eh! ¡Eh! ¡Este es mi hijo! Se están mezclando los recuerdos, en serio. Se están mezclando aquí los recuerdos. No estoy seguro de esto. No estoy seguro. ¿No te escuchaste? ¿No te escuchaste? ¡Esto es una noticia genial! ¡Vamos a tomar más tiempo para pensar en él! ¿Qué hay que pensar en él? ¡Tienes que estar feliz! ¿Quién te dice que no estoy feliz? ¡Esto es mi serpiente! ¡Esto es la mesa de tatuaje! ¿Se está acabando aquí esta parte? Mira los coloresitos, de las pinturas. Eeeeh... Cerrado. Ahí está la pistola de tatuaje. ¿Qué es con lo que empuñanó a la Pokechica? ¡Joué! ¡Cuidazos! ¡Esto que...! ¡¿Qué?! ¡Ha comido! ¡Está bueno! ¡Seguérdate! ¡Sólo fácil! ¿Es... ¿Es... ¿Está listo? Felicidades, ahora eres el propósito de la cd-72 de datos de la cd-72. Te he dado un acelerador para hacer que la cd-72 se sienta más rápido. Solo mantendrán ese vestido durante los próximos días. ¿Estás seguro de que no lo encontrarán? Tiene un escrabillador en una cd-framada. No puede penetrarlo externo. Es un vestido. No puede penetrarlo. Si no sabes exactamente dónde mirar. Se puso un dispositivo. Una cosa ilegal. Para la empresa. ¿Qué es esto? ¿Qué diablos hiciste con ti? No lo comienzas. Hice lo que tenía que hacer. Es hora de que alguien por aquí muestre alguna iniciativa. ¿Qué supone que yo? Oh, si no lo sabes. ¿Por qué esto es así? ¿Qué? No sé por qué me meto en la cabeza de una muerta. No, por favor. Dime. Dime de nuevo cuánto no soy. ¿Cómo puedo mantener un trabajo? Porque no uno se va a contratar a un jajunki ex-con. Madre mía. ¿Sabes lo que estás haciendo? Se ha metido la Pokéchica en un sitio muy complicado y la han matado. Ha terminado muerta. No es como tienen una opción. Necesitas el dinero, Amir. ¿Qué? Poquecilla. Ha acabado Amir. Y ella muerta. Qué guay. No me dejas pasar. Va a ser el dato del proyecto. Confidencial. Descargad. Vale. Completado. ¿Dónde se ha metido esta muchacha? Esta muchacha... ¿En qué lío se ha metido? No sé si fuera aquí. ¡Corre! ¡Hacia la luz! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hacia la luz! ¡No! ¡Hacia el bicho! ¡No! ¡Hacia el bicho! ¡No! ¡Ostras! ¡Es que es el primer bicho! ¡Es el primer bicho que vemos! ¡No me fastidies! ¡Vale! 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 ¡Digo! ¡Puedo mejor pasar por ahí! ¡No! ¡Tengo que escapar por esa parte! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Hay que torearlo, eh! ¡Toreamos al bicho! ¡Para poder escapar! ¡Uf! 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 ¡Que está ahí! ¡Corre! ¡Que está detrás! ¡Que está muy cerca! ¡Me pilló! ¡Pero! ¡Que no ha aparecido en la puerta! ¡Ya lo me he hecho para la cabeza! Esto me va a costar. Esto me está troleando. ¡Ah! ¡Pero puedo esconderme! ¡Ah! ¡Pero puedo esconderme! A ver si soy escondido o no me di. ¡Está poniendo cerca! ¡Vaya tela! ¡No sé dónde está! ¡No lo veo! ¡Estoy aquí con escondido como una gallina! ¡Vaya tela! ¡Esperate! ¡Esto me recuerdo mal! ¡No! ¡No no no! ¿Dónde caray está? ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está por ahí! No sé dónde se mete el tío Respira como dar vídeo Tengo miedo Soy un gallinote Y viene para acá A ver, con tranquilidad, tranquilidad Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pero el hijo del mar ya queda en la puerta Creo que estoy haciendo camino uno y otra vez el mismo camino No sé dónde está Lo escucho Vale Voy a intentar rodearlo Aquí me escondo Aquí ya no había un pimiento No había un pimiento No lo veo Ese tío que será El... Cinco miedos Lo veas tú Otro guardado Vale, estoy enfrente, estoy enfrente Estoy enfrente Esto me recuerda a Alien Insolation No he jugado, pero he visto gameplay De ese juego Que es un juego que también quiero subir al canal Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Con calma Es que aquí no me vea Es que por aquí no me vea Está como si rompiendo cosas el tío Uh, está ahí Y me quedó dejado por ahí atrás La, 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 la Ay, la musiquita Ay, tengo miedo Ay, que está por ahí Está ya por aquí Está ya por aquí cerquita Ay Hasta luego Pringajo Venga No, que hay otro No me ves No me ves Si me escondo no me ves ¿Por qué? En serio Déjame en paz Me he puesto una zona Y me viene tío Otra zona En serio Tío Vete por ahí Me va a ver Me va a ver No he visto El panguela No me ha visto Venga Creo que me estoy poniendo a pocho No está salida de aquí Me estoy poniendo a pocho Me voy a morir Me voy a decir que estoy viendo todo chungo Por aquí Es por aquí Vale, vale, agachado por aquí Vale Vale, me deja ya irme Que tenga suficiente por hoy No caso de nada Voy agachado Tengo miedo Tengo miedo Tiene que ir aquí Vale, descargando otra vez Venga ya, tío Que me va a pillar Vale, vale ay como te yo creo que descargar eso venga ya tío yo que sepas o de eso venga por aquí hay el cachayete no se si eso lo tengo que coger o lo tengo que coger vamos a ver voy que no se yo por donde voy uno de este me pilla esto no puede ser esta cerquita esta cerquita esta muy cerquita esta muy cerquita vamos corre corre por aquí vamos por aquí mismo por aquí no puedo ir estoy escuchando pero no se donde esta vale vamos por aquí vamos por aquí creo que no tengo que coger la hoja de imprimida ahí hay otra cosa corre aquí corre aquí corre aquí quiero un momento guardado por favor juego no me lo tengo guardado que no me vea por favor que no me vea que no me vea no se donde esta pero no creo que me vea no se donde esta y quiero dejarlo ya quiero dejarlo ya ¿dónde esta la salida? ¿dónde esta la salida? ¿dónde esta la salida? yo también eh aquí persiguiéndote como un pesao él solito aquí no ordenador vale Si me viene escuchando los pasos del tío este Uy, 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 uy Creo que está cerquita, cerquita, pero muy cerquita Está muy cerquita Y no puedo dejarlo ya porque Me hace falta un autoguardado Aquí ya está Ahí está el autoguardado Vale, lo voy a dejar aquí, justo aquí Vale, lo dejo aquí Pero en el siguiente capítulo continuaremos Y ya veremos lo que pasa, a ver como salgo de aquí Vaya tela, en serio Vaya tela Vale, hemos descargado dos archivos de aquí, de esta sala ¿Faltarán uno más? No lo sé Pero este me recuerda mucho a Alien Isolation Que tienes el Alien por ahí dándote por saquito Muchas veces en muchas salas O incluso en Resident Evil 2 Remake ¿Querías al Sr. J por ahí Tocándote las narices? O sea Guay, 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 guay Ya empiezan los momentos tensos del juego Ya empiezan los momentos que dices Joder Como me pille el bicho, estoy muerto Ya lo habéis visto Me ha pillado dos veces y me ha matado He intentado correr más que él Y no, no, me pilla Me pilla Hay que ir agachado Despacito Me mola Me mola En fin, voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Si os ha gustado Dadle un like Suscribid y comentar Y no me imagino Que sobre todo son buenos Ser felices Y... ¡Adiós!